El 2023 empezó con una buena noticia para los trabajadores de México, pues el salario mínimo aumentó a partir del 1 de enero. Aquí te explicamos cuánto dinerito extra vas a recibir de ahora en adelante y qué debes hacer si no te lo pagan. El 1 de diciembre de 2022, AMLO y la Secretaría del Trabajo anunciaron el aumento de 20% al salario mínimo para este 2023. Esto se traduce en 35 pesos más, por lo que a partir del 1 de enero de 2023, el pago mínimo a los trabajadores es de 207 pesos diarios, a comparación de los 172 que ganaban en 2022. Ojo, el salario mínimo no es la cantidad que la gente debe ganar, sino más bien que nadie puede recibir menos de él por su trabajo. Este incremento aplica para casi todo el país, excepto 43 municipios fronterizos que colindan con Estados Unidos, en la llamada Zona Libre de la Frontera Norte. Ahí, el salario mínimo aumentará de 200 a 312 pesos diarios. Esto es porque el gobierno busca frenar la migración hacia el país vecino con sueldos atractivos. Ahora, considerando que el mes laboral es de 30 días, una persona que gana el salario mínimo estaría recibiendo aproximadamente 6,223 pesos al mes, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte, aumentará 9,372 pesos mensuales. Según la Secretaría del Trabajo, este aumento beneficiará a 6.4 millones de trabajadores de manera directa. Pero es importante mencionar que solo impacta a los trabajadores que cobran menos de 6,400 pesos al mes. Los que están por encima de esa cifra realmente no se benefician. Si no te lo pagan, debes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para proceder legalmente ante tu patrón.